¿Y se piensa hacer este mismo evento más adelante? Sí, el 2009 se desarrolló en octubre y este... Está temblando, firme, conmigo. Este año ahora en... Espera, espera. ¿Terreboto? Claro, esto es un temblorazo. Este que estábamos esperando, pues bueno. Siete o ocho. Siete o ocho. Fuerte, viene, sigue. Mira todavía, sigue. ¿Viene el foco, guay? No, viejo ni que dejan. ¿Ya que voy en avión ahora? No, así no. El mago no va, guay, si yo... Yo vengo de Piñagüe, de Piñagüe, de Piñagüe, para el 85 ahí, la adquirís... ¿Y qué? ¿Viste? ¿Estás pirada? ¿Saludiste arrancando algo? ¿Querés una entrevista inmediata? ¿Qué te pasa? No, jajajaja. Está bien, está bien. ¿Se cortaron las comunicaciones? Se cagó, si los muebles. No, pero dijo. Fue fuerte, ¿eh? Ya sabemos ya dónde nos juntamos. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sale, sorry! Gracias. Gracias.